Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Legendas Z El dia de hoy les traemos el Extreme Sea Awakened De Vegeta Super Saiyajin 3 Super Tanque Es una unidad que ya estabas esperando hace mucho Yo si ya la estaba esperando la verdad Es una joya Como pueden ver En pantalla vamos a traer Dos equipos totalmente distintos Yo de hecho llevo como cuatro Entre que la cagaba no la cagaba Y luego hice una prueba Que ahorita les digo Pero si hay una cosa rara En mi caso yo si me quedo con el mismo equipo Pero Me confronte con un problema Como pueden ver en la pantalla Yo no tengo al Bardock Super Saiyajin 3 Entonces Lo que usé fue el Goku De agilidad Líder de Super de 120 Que también entra en la categoría de Super Saiyajin 3 Si es Bueno va Mi Goku Super Saiyajin 3 Rainbow En la agilidad Que es una joya Es la mejor carta para este evento Totalmente De hecho si tienen esa carta lo pueden pasar Sin duda alguna O sea sin duda Este Mi Goku Super Saiyajin 3 Ángel Que me ayudó Ok El El Vegeta que pues tenía cuatro de diez Les he de decir que mi carta es una porquería Y en general Muy 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 mala Porque él no sabía que venía el Extremity Awakened de él Exacto Y bueno Luego les diré esa cosa Mi Broly Que no tenía El pasivo de mi líder Ok Porque no es Super Y pues no entra en la categoría Bueno o sea si entra en Super Saiyajin 3 Pero no hace nada de daño Ok Y el Goku Niño De G10 Ajá El Strength Que es Support Este la verdad Bastante bastante rápido el evento Incluso sin tener el líder O sea muy 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 rápido La verdad ¿Tú? Yo Bueno ¿Como qué equipos? ¿Todo bien? Todo bien Hay una hormiguita acá Es que hay una hormiguita Este Bueno Yo Inicié con un equipo bien estúpido Porque si tengo al Bardock ¿No? Entonces dije Ah pues Super Saiyajin 3 Y aparte Super Agility Pues vamos a combinar el pedo Ok ¿No? Entonces metí a Bardock De líder Este Metí obviamente al Goku Super Saiyajin 3 De Extremity Awakened ¿No? Al Goku Niño De GT En Super Saiyajin 3 Ok Al Agility igual Ok Que a mí en este evento Me hizo parote Aparte lo tengo Rainbow Ok Este Vegeta Super Saiyajin 3 Obviamente Ok Y Estúpidamente metí a Vegeta Super Saiyajin 4 Y a Y a este Vegito Ok ¿No? Porque son Agility Claro Pero pues obviamente No tenía ni un solo equipo Que pues los dos líderes Eran de De categoría Super Saiyajin 3 No No de así Entonces Este Me di cuenta de ese error Y los cambié Quité a A Vegeta Super Saiyajin 4 Quité a Vegito Metí al Goku Super Saiyajin 3 Ángel Ok Y metí a Broly Que también tengo Rainbow Ok ¿No? Tenía en cuenta que pues obviamente Mi líder era de Super Saiyajin 3 Y demás Enchínganamente Los eventos Todos Aquí y demás Pero Llegué a un punto En el que ya lo verán Por acá Cuando llego al 15 Decidí hacer un cambio Ok Este cambio lo hice para ver O sea digamos Si ustedes no tienen Por ejemplo en este caso Bardock ¿Qué pueden hacer? Entonces me fui con un equipo Completamente Agility Vegeta Super Saiyajin 4 El líder El Goku Super Saiyajin 3 El Goku Niño Super Saiyajin 3 El Bardock Super Saiyajin 3 Que de hecho Le puedes hacer a Waken De los 20 200 mil millones De Bardocks que salen Ese ¿No? Que de hecho tengo En 10 de 10 Y con 3 caminos abiertos Pero ninguna Orbe le he dado Pero tiene 10 de 10 ¿No? Entonces es una ventaja Ok El Vegito ahora sí Y me llevé Pensé como en 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 quien me llevo O sea Teniendo en cuenta Que unidades podría ser Como Free to Play Y me llevé Al Goku De Super Saiyajin Dios Super Saiyajin De la película Ok Que trae su gabardina Ok No es La mejor unidad Pero ayuda O sea Aguanta chido Ok No baja mucho Pero realmente Lo que me di cuenta Usando este equipo Completamente Agility Es que no importa Quien de Super Ataques Si solo Si Siempre y cuando Este Goku Super Saiyajin 3 De Extremely Awakened Si hagan Super Ataques Ok Con esa carta Es la única carta Que realmente necesitan Para poder pasar el evento O sea De hecho Si tienen suficiente suerte Esa carta Por ejemplo En mi equipo Queda 120 Y 170 Es Bardock De ataque Este Estaba haciendo Dos millones Doscientos Este Solo Y está Rainbow Obviamente Pero si se ha aventado Un adicional O se ha aventado Un crítico En ese mismo turno Acabado O sea Es Una bestialidad Si Si tienen el Goku niño De GT Super Saiyajin 3 También Sin bronca Te puede estar Bajando dos Dos líneas enteras De vida Entonces Entonces Haciendo como la prueba Con los agility Y demás Lo que hice fue No darle el super ataque Ni a Vegeta Super Saiyajin 4 No darle el super ataque Ni siquiera a Vegito Que si que Obviamente aguante Y te da counter Te baja tantito Pero El chiste allí es Que aguante los madrazos Ok Ya que entra Goku Super Saiyajin 3 Le das todo el super ataque A él Y Solito se lo acaba Y de hecho Estuvo muy cagado Porque La volví a cagar Cuando cambié Cuando llegué Cuando pasé El 25 O 26 Algo así Regresé a mi equipo Super Saiyajin 3 Porque Si con el equipo Agility Se puede pasar Pero es más tardado Y como aquí Hay que Optimizar videos Y demás Y hacerlo más en chinga También para que no sean Dos horas de video Este Volví al equipo De Super Saiyajin 3 ¿No? Claro Si claro Pero se me olvidó Hacer el cambio Que había hecho al principio Entonces volví a entrar Con el líder De Super Saiyajin 3 Y con Vegetta Super Saiyajin 4 Y con Vegito Aún así A ese nivel Veintitantos Lo pasé O sea Sin necesidad de nada De especial Ni volverlo Ni cambiar nada Dejé que le pegaran A Vegetta Super Saiyajin 4 Dejé que le pegaran A Vegito Y Goku Super Saiyajin 3 Extreme C Se encargó de todo Claro Entonces chicos Si tienen ese Goku Super Saiyajin 3 De Agility Van O sea Es la carta Idónea Para este nivel Así es Bueno Como pueden ver En las pantallas Algo a mi en particular Que me pasó Y algo que tienen que saber Del evento Es Cuando hace Super Ataque Este Vegeta Puede hacerle Stone O simplemente Que su carta No sirva Por un turno Entonces Es algo súper Se lo apendeja Si se lo apendeja Entonces Yo Bueno Le recomendamos En general Que La carta que menos Va a pegar O si tienen al Vegeta Tanque O lo que sea Lo dejen en la primera Para que Si es Super Ataque Y Stone Le dé a alguien menso Si El Goku Super Saiyajin 3 Sería siempre En la segunda posición Siempre 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 Para que siempre pegue Y no haya opción De que Lo Stone De igual manera Yo le recomendaría El Goku Super Saiyajin 3 De GT Si tienen esos dos En la misma rotación Primero GT Y luego El Agilidad O el El Agility Ok Si Si Porque de hecho Algo que yo había pensado Con el de GT En Primera o segunda stage Como pueden ver Se me transformó De mono Y fue como Ay no ya Si estaban a hacer 30 stages Que flojera Si hay un problema Pero curiosamente Ya después No lo hizo Entonces Hablaste con él Le dijiste A ver amigo Que está mal Amiguito Yo sé que hay problemas En casita Pero ahorita No te transformes En mono Si No me eches Ese No Es así No 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 O sea que te pasa Y bueno Vamos a hablar Un poquito De la carta Como tal A ver Que cambios Le hicieron Es una joya Es una joya Este Vegeta De verdad O sea Yo era muy fan Ya desde antes Porque es de los mejores Tanques que he tenido Y de las primeras cartas Tanque que tuve Y aparte es Vegeta Entonces Soy fan Entonces este Yo la verdad Tenía 70% De mitigación De daño O sea Que reduce el daño Chavos Por 7 turnos Por 7 turnos Y este Y su Lead skill era Más 10 mil No sé Sí una cosa Medio rara Pero ahora Ya con el Con el Super extreme Si Awakening Que le hicieron Para empezar Se volvió líder De categoría de strength De tipo de strength Perdón De categoría No No Son muchos términos Chavos Se volvió líder De strength Más fácil Este Le da Aquí más 3 Y HP ataque de defensa 90 Así es Lo cual Les va a servir también En algún punto Si no tienes cartas Suficientes Para Clash Ultimate Clash Les va a servir mucho Y Y Una super joya Ahora Reduce el daño recibido Por 80% Y 10 turnos Ya no son 7 Ya son 10 Entonces ya no tienes Que contarle tanto Así es De entrada Es una de las ventajas Y también La La ventaja Es antes era 70% Y como pudieron ver En diferentes estrellas Por ejemplo El de Migate El de Ultra Instinto Pues Este había un evento Que te daba un abrazo Y ya perdías Entonces ya tiene Un poquito más de mitigación Más defensa Entonces va a tanquear Mucho mejor Muchísimo mejor Que cualquier otra Otra carta ¿No? Y aparte Cuando tu enemigo Está estoneado Tu ataque sube Más 120% Así es Entonces de un ataque De Si mal no recuerdo Un millón 200% Ajá Más o menos Si te va bien Sube a 3 millones Y cacho O sea Es una bestia Si Si se volvió Así súper enfermo Luego verán En otro video Un showcase Que haremos De este De este Vegeta Lo combinaremos Yo creo que Podríamos combinarlo Un equipo de Super Saiyan 3 Y un equipo de Pure Saiyans Podría ser Ok Puede ser Para que vean Dos 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 opciones Diferentes Me gusta Me gusta O Si Creo que Esas dos opciones Son buenas A mi me gusta Ustedes que opinan Dejenlo acá abajo En los comentarios Y como grabamos Este mismo día No lo vamos a hacer Como ustedes dicen Pero Que lindo Pero después Podemos hacer Otro show Que es Con sus sugerencias Así es Este también Bueno un poquito Hablando Del Potential System Que deberían de darle Orbes a esta carta Y ahí viene O sea no la cagan Como el Es correcto No la cagan Era prematura En el juego Básicamente Yo lo que hice Y les voy a decir Que hice Como yo pensé Alejandro Cuéntanos Como yo pensé Que era una carta Así como de Ah bueno pues Estanque Y ya Este y punto Pues le voy a dar Dodge ¿No? Porque pues en Siete turnos se acaba Y le doy dodge Y lo voy a dar Crítico Para que quiero Que haga adicionales Y pega fuerte No hace nada Entonces bueno Perdón por los hielitos El sonido de los hielitos De la frescura Del monte Este Entonces bueno Yo hice esa estupidez Pero esta carta También como tiene El chance de estonear En su super ataque Lo más recomendable Es darle mucho más adicional Muchísimo más ¿Ok? Sí Entonces primero va Si mal no recuerdo Esca 14 de adicional 12 de crítico ¿Por qué? Porque si pega crítico Bueno obviamente Va a pegar siempre Mucho más marrano Y adicional Si no estonea la primera Es estonea la segunda Generalmente Y si sí la primera La segunda va a pegar Y tres de evasión No Tres de evasión ¿Por qué no? No Sean como yo Denles un poquito De cada una cosa No Todos merecen Tener un poco de todo Ya están que muchachos No desperdicien su Su posibilidad De A ti le metiste 15 de evasión Cállate No le metí 6 Pero porque no existía La noción de extreme Sí Tiene una carta Que iba a usar mucho ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Valió madres Entonces Tengo que esperar A que me salga Una copia para el rainbow Y luego dos Para poder cambiar Sin gastar piedras Esas cosas Sí, sí, sí Porque acuérdense Que si quieren cambiar Este Esos especiales De las orbs Son 10 piedras Por cambiarlo Y no Ahorren piedras Chavos Recuerdenlo Es correcto Ya se acerca el aniversario Y Japón ahorita Está Está saturando Demasiado Mucho Lo que hay allá Mucho Tenemos el nuevo El nuevo Summon de Samas El nuevo Summon de Trunks Sí Este Ambas cartas están bien Bien, bien, bien chingón Los LRs de Kelly Carifra En esos La nueva carta de Kelly Carifra En los homos de Trunks y Samas Viene Gogeta De la película Viene Broly De la película Este Viene también El Turles Bellito O sea Black Intel Pueras cartas marranas Entonces Y luego aparte Ahora decidieron meter ¿Por qué no? Uno de estos De garantizado LR De garantizado LR De líder 120 De super De agilidad Categoría O sea En ese somos muchachos Cuando salga Háganlo Son 200 piedras Para llegar Digamos hasta el LR Entonces vas primero Líder de 70 Luego líder Super De 120 No, no, no Es líder de Extreme C Ah, líder de Extreme C Es un Extreme C Líder de super 120 Extreme de 120 Categoría LR Y LR Y es garantizado El LR Ajá Garantizado Detrás Eso vale la pena Y este O este El sur y el norte Por mi muletilla Pero Bueno, lo que pasa es que Son 200 piedras en total Y Sí vale Sí vale mucho Mucho la pena Todo Yo espero que no Pero si Los ojetes de Global Deciden Meter Este Step Up Este Summon Step Up Antes del aniversario Sí es necesario Y creo que sí es muy conveniente Aventarse los 200 piedras aquí Sin duda alguna Y ya después ver Cómo recuperar Para el aniversario Pero Si Este Este tipo de Summons Son muy buenos Porque Hay una garantía De cada uno Por el mínimo Uno te va a salir De cada uno de ellos Igual es repetido Igual no Pero Uno A lo largo de los Summons Te puede salir Porque el segundo LR A mí me pasó Cuando vino En diciembre En año nuevo En año nuevo Que puedes sacar Un Gohan LR Que ya tiene dos caminos Y es como Y el Bills Este cabrán El Bills LR Y bueno Como era Dos veces O sea 400 piedras Puedes sacar Dos LRs Y aparte Uno extra Entonces Bastante Tengo entendido Que también Un cuate nuestro De los de categoría Sacó Tres de categoría En un mismo Summon Sí Entonces Hay muchas opciones De sacar muy buenas cartas Entonces Si vale la pena Ahí si habría Que invertirle A ese Summon Yo espero que los objetos De Global No lo metan Antes del aniversario La neta Yo tampoco Porque ¿Tú tampoco? ¿O tú también? No, no Yo tampoco quiero Que lo metan Antes del aniversario Porque eso implicaría Menos cartas Recientes O sea Por ejemplo No nos meterían La Cooler O ese tipo de cosas Los LRs Can Salido Baby Goku GT Esos no entran En No entran en ese Summon Nada Así nada De los de aniversario Ninguno entró En ese Summon De los cuatro No, ninguno Ni de los cuatro Ni obviamente Keri Carifra Ok No Bueno Entonces Podrían hacerlo antes Me retracto O sea No tendrían Ninguna Ninguna Problemática Salvo que Tendríamos que Arrar el aniversario ¿No? Entonces Guarden piedras Así como Muy necesario Porque Fuck Está increíble Oh sí Y por si Llegas a estar Este Summon Perdón Micrófono otra vez Le pegué Este Si llega a estar Este banner En lo que esperamos El aniversario Hagan de los Summon Yo honestamente ¿Sabes qué? Quiero que salga Aunque No estoy muy seguro Porque no quiero Gastar más piedras Es el de Heroes O sea Yo quiero que Las cartas de Heroes Lleguen a Global Ojalá Porque no mames O sea Ya ¿No? O sea El Goten Super Saiyan 3 Esta Toa El 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 Super El Super Saiyan 3 No pero Gohan Super Saiyan 3 Sí Son muy buenas cartas Ahorita de hecho Acaban de sacar Unas nuevas En Japón Que son Goku Y Vegeta Super Saiyan 3 Seno Ah ya sé cuáles son Es tan poca madre Increíble Pero pues a Global No nos han traído Super Heroes ¿No? No Ya deberían Yo debería Sí Ya deberían Porque pues ya salió Internacional World Vision Super Saiyan 3 Acá Acá Que pueden verlo También Por este canal Yo lo juego De vez en cuando Y Y voy subiendo cosas También voy a empezar A streamear Luego les paso ahí Mi cuenta de Twitch Ok Y si Alejandro Me da chance Igual Y hago Uno, dos, tres En vivos De Aquí una cuenta De YouTube Bobby Que sí Bobby Que sí Ahí tienes la clave Bueno no es tu cuenta Técnicamente Él tiene los Bueno Yo las creé Exacto Yo las creé Y la contoseña La decimos Súper divertida La contoseña Es Cacaroto 2019 Es Cacaroto es un insecto Y Cacaroto es un insecto De un bajo Cacaroto realmente Quieres a tu hijo Así es Entonces Métanse Quítanle los videos Borren Todos los objetos Oye Zaya ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Ya sé Se perdió Se perdió ¿Te quitaron el internet? Tampocamos Es que no sabemos De dónde Nunca nos dijo Sabía de dónde era No No Chicos en Venezuela Espero todo esté muy bien Sabemos que actualmente Están viviendo No te rías pendejo Es en serio No me río Sé que están viviendo Cosas muy Muy intensas Actualmente en Venezuela Les deseamos Que todo salga Lo mejor posible Que sus familias Estén bien Que no pase nada Este Demasiado Intenso Y se puedan resolver Las cosas De la mejor manera posible Y les enviamos Mucha luz Mucha paz Y mucho aquí A toda nuestra gente De Venezuela Mucho, mucho amor Y sí Ojalá les Ahí no sé Si les vaya bien Estoy muy, muy difícil Hablando político El chiste es que estamos Con ustedes chavos Y cualquier cosa Nos pueden escribir Sí, sí, sí Pero bueno Regresando A nuestros videos Como pueden darse cuenta Estamos ya en los últimos Stages de El Extreme Awakened Así es Ya estamos en el 29, 30 Más o menos Más o menos Si mal no recuerdo Y pues bueno Realmente No está difícil Se los juro Si tienen ese Goku Super Saiyan 3 Agility Extreme Con esta carta Alarma Se pueden aventar Cartas que le den Ki a ese wey Y cartas tanque Y con eso Espera que Él pegue Y ya le hicieron Así es O si no Incluso si no No tienen No tienen buenos Líderes Avientense un Estilo Agilidad Y busquen Entre los amigos Un Goku Super Saiyan 3 Aunque sea 170% Así como En conjunto De todos modos Va a seguir pegando Por 3, 4 barras Entonces Va a ser tardado Pero Se puede lograr Sin duda alguna Obviamente Si tienen todas las cartas Pues va a ser más rápido Pero Ustedes pueden chavos Ustedes pueden Y pues bueno Esperemos que les haya gustado Este video Como siempre Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan También nos pueden seguir En redes sociales Estamos en Instagram Subiendo contenido Constantemente diario Aproximadamente Aproximadamente Entre Dos fotos Y tres historias Al día Ish O sea Maso Dice que si El Alawar Que si me pueden Escribir algo Oye Alawar ¿De dónde eres? Ya escribió Oye Alawar Me encantaría Que nos dijeras ¿De dónde eres? Yo sé A ver Hay que hacer un paréntesis Aquí No es su fan Es mi fan Yo lo amo Yo quiero saludar ¿De dónde eres? O sea yo le quiero mandar Un saludo Un gran saludo cordial A ver si podemos Ni malas perezas Ay sí Pues yo sé que me voy a seguir Trolleando Yo lo sé Sí Sí Es mi troll No tu troll Es mi troll Es correcto Pues yo ya tengo un troll No está bien Está bien Está bien Muchachos Muchachos Como siempre Esperemos que les haya gustado Instagram No se les olvide Ya lo había dicho Pero en la vida de nuevo Tú dilo cuántas veces necesites Bueno Instagram Instagram No le pegues a la mesa Que rebote el sonido Que rebote Como pelota Y bueno muchachos Como siempre Ahorren piedras Adiós Adiós Adiós